Me quiero un tesoro, un jeans, una hotelita aquí, igual que llegué, te dejó Y un buen amor, Dios abandonó, voy a buscar a cualquier impresión Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Cuando tú no estás No te escobas, no me mientas, no me hagas hacer más Porque te quiero, te quiero, te quiero cada día Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando no estás dormido Las horas, las horas, las salas Como el televisor Mira tu mano en el salón Y sueño con mi espalda Cuando tú no estás conmigo Las tardes se me apagan No quiero ir a bailar, me aburro en pasear, vaya a fin de semana Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón del blanco caramelo Te quiero, te quiero cada día cuando tú no estás Cuando tú no estás, cuando tú no estás ¡Venga a bailar, vamos! ¡Venga a bailar, vamos! ¡Venga a bailar! Frente a la oscuridad, repasando glónicas de amor en silencio No puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti Vivo de mi vida, vivo en tu mente y me beso No puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti Vivo de mi vida, vivo en tu mente y me beso No puedo dejar de pensar en ti, no Vivo de mi vida, vivo en tu mente y me beso No puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti Vivo de mi vida, vivo en tu mente y me beso No puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti Vivo de mi vida, vivo en tu mente y me beso No puedo dejar de pensar en ti, sin el amor del abismo No puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti Ya es, ya es, ya es, ya es, ya es Ya es... ¡Okey!